Esto es Me Queda Claro con Lucho Quiroz. Me queda claro. Me queda claro de que se seguirán nombrando ministros que no tengan idoneidad con los ministerios, para los cuales ellos tendrán esa sagrada engargatura. Lo cierto es que después de haber tenido, por ejemplo, a un ministro de Agricultura sin experiencia y que incluso estuvo acusado de dos homicidios y que respondió en una entrevista de una manera bastante extraña, en un estado deprimentemente cuasi-alcoholizado, por decirlo de alguna forma, y que disparó como le dio la gana de algunas personas. Y también sustentó de que cierto funcionario pues era removido porque simplemente lo removía y ya, cuando se tienen que dar ciertos sustentos para ese tipo de casos. Como sea, si él fue poco idóneo para la función y además cuestionado por su comportamiento y por el tema de los presuntos dos homicidios, por los cuales todavía hay gente clamando justicia, pues el actual ministro de Agricultura no solamente no es ni licenciado, ni bachiller, ni nada, solamente estudiado en un instituto superior tecnológico, la carrera de administración, en un instituto que, bueno, no sabemos si es bueno, malo, etc., pero que no está reconocido por ninguna entidad que lo pueda certificar en el estado. Entonces es increíble como una persona con tan poca expertiz, con tan poca preparación, pueda ser nombrado ministro de Agricultura sin tener experiencia mínima en el cargo, habiendo sido, según él, luchador social, y que por esa razón tuvo procesos e incluso estuvo preso dentro del marco de una investigación. Eso quiere decir que o bien estuvo preso preliminar o preventivamente, que después fue absuelto, según él señala. Bueno, entonces le dirán y dirán algunos castillistas, perolibristas, lo que sea, que eso es discriminación, porque una persona pudo haber arreglado su vida y de pronto ser ministro como una gran oportunidad para él. Y bueno, no sé si para su cartera o para el estado, me refiero a la cartera que maneja el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero lo cierto es que para ser ministro se requiere mucho más. Pero el problema aquí no radica en que el señor no tenga la preparación académica ni también el expertise dentro del rubro, sino que el señor no consignó en su declaración jurada todo su antecedente judicial. Y este antecedente judicial, según el nuevo marco normativo, es una ley modificada para la toma de ministros y viceministros, señala claramente que tiene que consignar todos los datos de los procesos actuales, las investigaciones actuales, y también de las pasadas. Y este señor, en toda la ficha, colocó no. No, 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 no. A todo lo que tenga que ver con un tema judicial, simplemente no reconoció absolutamente nada. Bueno, pues hay quienes dicen, bueno, él no sabía nada. Perdón, el señor iba a ser ministro. ¿Cómo que no sabía nada? ¿Quién es el responsable de verificar esta información? ¡El babuino! Sí, pues, Aníbal Torres, el primer ministro. ¿Pero qué es lo que pasa? No solamente es el único responsable, porque todo esto tiene que pasar directamente por el presidente de la República. Así que aquí pudo haber sido una cuestión dolosa que el señor no haya reconocido esto en esa declaración jurada, pero él no lo queda allí. ¿Por qué? Porque esto vendría a configurarse como falsedad genérica. Así es que me queda claro que era cierto lo que sospechábamos, pero también lo que dijo alguna vez ese babuino, pues, Aníbal Torres. Acá podrán sacar a cualquier ministro, me podrán sacar a mí, pero vendrá otro, igual o peor. Lo dijo públicamente y lo cierto es que está ocurriendo eso. Sacan a uno y ponen a otro. El señor ha dicho, me estoy asesorando con los mejores. Yo me pregunto, ¿por qué no están mejor esas personas que él cita como asesores? Los mejores deberían de estar, ¿no? Este tipo de esperpentos mamarrachentos que están destruyendo el Estado y todo lo que se ha conseguido a través de aplicaciones nefastas de políticas que no son ni de Estado ni de gobierno, sino que tienen que ver directamente con lo que determina Vladimir Serrón pasando por encima de quien sea. Este señor, que su pecado no es haber estado preso, sino su pecado es básicamente aceptar una carrera de una cartera tan fundamental como viene a ser la de Midagri ante el problema de los fertilizantes por un lado, el problema de la pérdida y baja producción por otro y finalmente la consecuencia de todo lo que ha venido ocurriendo mundialmente que vendría a ser la pronosticada hambruna que va a dar fuerte en varios países y uno de ellos es el nuestro. Y si no se toman las previsiones del caso, qué duro nos va a golpear. Así es que me queda claro que todo esto lo está haciendo muy bien Pedro Castillo dentro de la tarea programática que Vladimir Serrón diseñó para destruir el Estado y también para destruirnos a nosotros. Esto significa destrucción estatal, destrucción civil y destrucción económica completa, absoluta a la cubana. Me queda claro que podrían estar en una bolsa negra y ser depositados en un tacho. Pero no por muertos, ¿ah? Y no por basuras. Esto fue Me queda claro con Lucho Quirós.